Hay lugares en el planeta que no están hechos para ser habitados, pero el ansia de aventura o de soledad del hombre le lleva a intentar vivir en ellos, lejos de la civilización. Refugios de montaña por encima de los 4.000 metros, monasterios suspendidos en roca casi inaccesibles y observatorios aislados en lejanos bosques. Les mostramos ahora algunos ejemplos. Un refugio en medio de la nada, a más de 2.500 metros de altitud en Monterrosa, Suiza, una construcción para vivir a solas. Cada vez más personas optan por cambiar el bullicio de la gran ciudad por rincones perdidos. Este edificio futurista está entre los glaciares y las cumbres de los Alpes valesanos. Bebida, comida, ropa, todo llega con la ayuda de este helicóptero, la única forma de acceder a esta guarida. También en los Alpes, a pocos kilómetros, a este hotel solo se puede llegar caminando. No hay nada a su alrededor, tan solo unas vistas que compensan el camino que lo separan de la civilización. Esta iglesia, al norte de Georgia, fue construida en un monolito natural a 40 metros de altura. Ahora tan solo es posible acceder a ella por una escalera. Está suspendida en el cielo, como los monasterios de Meteora, en Grecia, donde decenas de monjes ortodoxos se retiran para estar totalmente aislados. Tras estas escaleras se esconde un observatorio forestal incomunicado. Está en medio de un parque nacional en Estados Unidos. Una opción exclusiva para vivir una aventura a la que muchos se suman. Vivir solo está de moda. En la última década ha aumentado en un 80% las personas que prefieren vivir sin compañía.